¡Hola, muy buenas! Una de las barajas más vendidas en Magictrip.es ha sido siempre la Madison Runders una baraja de alta calidad, evidentemente perteneciente a la familia Bicycle y una baraja de gran atractivo y en esta ocasión vengo a presentaros una baraja que la verdad es que adquirí por error por equivocación, porque quería comprar la Madison negra en Magictrip siempre hemos enseñado la negra y la marrón y por error adquirí la blanca bueno, el diseño de los naipes es exactamente el mismo que cualquier baraja estándar sin ninguna duda, pero desde mi punto de vista el atractivo que contienen las Runders bueno, tienen unos jokers muy peculiares pajarraco, no sé si es un cuero, diría es su clásica pica en grande con el nombre del diseño en lo alto y contiene la carta presentación que está fabricada, diseñada fabricada por Bicycle, pero diseñada por Illusionist y una carta de doble dorso que, como podéis observar, ya no hay más sus dorsos son con el sello de la Madison, pero totalmente blancas excepto, como ya digo, el sello, es decir puede llevarse, yo creo que si se tiene imaginación a la muestra de los cantos en un abanico de las cartas de los lados blancos con buena imaginación puede llevarse a cabo buenos efectos sin ninguna duda pues nada más, que sepáis que los tres diseños de Madison están a la venta en Magic Tree blanco, negro y marrón creo que hay alguno más, pero todavía no la tenemos en Magic Tree muchas gracias y hasta el próximo vídeo